cómo están mis amigos el día de hoy yo estoy sacando leche cita para hacerme un rico desayuno y como no ya se viene la lluvia aquí en el oriente pues siempre pasa lluviendo vamos a ensartar aunque me va a sobrar un poquito leche pero vamos a llevar un baldecito también vamos a ir llevando un guineito ya van a ver nosotros en el campo siempre recogemos nuestras nuestros platanitos nuestros guineitos llenitos yo sí les dije empezó la lluvia ven así nos toca aquí en el campo esto es vida de campo ya tenemos aquí para envolver y hacer unos ricos tamales en el mundo mire y unas hojitas de wikundo son lo que utilizamos para la receta de hoy nuestro guineo para que no se haga negrito pues nosotros le vamos poniendo en una fuentecita con agua entonces eso no se hace negrito ni se nos hace pura mancha me ha llegado el momento de empezar para moler y para moler hay que ver que esté bien finito si de ahí si vamos aplastando con nuestra mano con fuerza así de esta manera ya que tenemos el guineo molido miren así es como nos debe quedar ahora si vamos a agregar los ingredientes yo voy a utilizar dos huevitos criollos miren parece tanto de masa también voy a utilizar tres cucharitas de mantequilla una pizquita de sal y azúquita si eso ya que están todos los ingredientes ahí vamos a ir amasando para que todo se entrevere con el azúcar con la sal con el huevito y la mantequilla miren y también mientras uno se amasa es como que el guineo se cocinara o sea se desprende de lo que está hecho todo ahí un conjunto ve así miren de esta manera hay que ir amasando el guineo esto ustedes pueden hacer con guineo seda pueden hacerlo también con guineo filipino pueden hacer también con plátano en si nosotros hacemos los tamales de guineo es para poder llevar así como de tonga como se puede decir de un fiambre que nosotros llamamos aquí en el campo que nos vamos a trabajar lejos entonces llevamos eso y ya pasamos la hambre miren ahora ya que estamos con la masa lista vamos a empezar a envolver en nuestras hojitas de wikundo miren nosotros como siempre les digo la montaña es para nosotros todo es el alimento es la medicina es todo mis amigos vamos a coger masa a poner en la hojita de wikundo quiero que tengan también en cuenta que la hojita de wikundo que es para cocinar pues es así miren ovaladita no es puntuda no tiene espinas nada es lisita es bien verdecita ahora sí vamos a hacer así y yo el queso le echo así en trocitos entonces ahí le meto miren ahí y ahí sí envolvemos de la siguiente manera entonces ahí viendo que no nos vaya a quedar ni tan apretado ni tan flojo claro hay residuos que es nos nos resta pero eso le volvemos a recoger para hacer otro tamalito y al último le tapamos aquí al final le volvimos miren así es como nos tienen que ir quedando nuestros tamalitos si ven nuestras envolturas en el wikundo es de esta manera cortamos cortamos quitamos un espacio de ahí sí mandamos masa es la diferencia de de hacer un tamalito de plátano si que es más sequito o sea la diferencia entre tamal y huma es que el tamal es más sequito más durito entonces ahí podemos manejarlo mejor miren eso 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 listo ahora sí vamos a hacer el fondo y como siempre si no hay tusas hay hojas para poner al asiento miren esto que corte a los laditos del wikundo pues le vamos a poner al asiento y ahí vamos a ir asentando nuestros tamalitos en wikundo miren si ven de esta manera hay que irlos cruzando para en el medio ponerle agua caliente y listo y listo ahora sí vamos a ponerle agua caliente y también le vamos a poner agua caliente y también le vamos a poner agua caliente ponemos la ollita y ponemos el agua caliente eso eso listo ahora sí listo ahora sí vamos a tapar y vamos a esperar igual que sabemos esperar las sumas dando dando la vuelta para que se nos cocine todo los tamales por igual si eso Eso. Y es así como me quedaron estos tamales en hoja de wikundo. Miren, estos tamales de guineo que están hechos en hojita de wikundo. Disfrutamos aquí en el campo de nuestras gastronomías típicas de nuestra etnia, de nuestra cultura de aquí de la Amazonía. De esta manera uno aquí en el campo se hace sus golosinas y ve. Ahora sí pues vamos a abrir para que ustedes vean cómo están por dentro. Miren esta delicia y verán el quesillo por dentro. Miren esto sabrosísimo. Si ven, es así como yo hoy les compartí cómo hacer una comida de la huerta del campo a la mesa. Tan facilito con poquitos ingredientes. Y mis amigos, mi acompañante, como les dije, la lechecita. Miren, ¿quién no disfrutaría en un día de frío algo calientito? Y ahora sí. ¡Ay, qué rico! Si es que ustedes quieren hacer en hojita de Bihau pueden hacerlo. Pero siempre y cuando tomen en cuenta que estas hojitas de wikundo le hacen un saborcito súper excelente. Pues mis amigos, esperando que les haya gustado y ustedes también disfruten de hacer esta comida en el campo. Y conmigo nos vemos en un próximo video mis amigos. ¡Punger puhut a mi crew! ¡Máquete!